Sigamos construyendo juntos un empedrado mejor. En empedrado nos conocemos todos. Aquí están, vecinos nuestros, con vocación de servicio. Porque si hay algo que distingue a esta gestión de gobierno, son dos palabras. Decisión y trabajo. Se trabaja en todas las áreas. Ayudando, enseñando, sanando, promoviendo la cultura y el deporte. Construyendo. Realizando servicios, algunos gestionando, ejecutando y otros generando ideas y soluciones. Pero siempre trabajando, decidido, las pruebas están a la vista. Y realmente necesito de más hombres y mujeres que acompañen este compromiso. La herramienta democrática para sumar el esfuerzo de estos hombres y mujeres la tienen ustedes. Con su voto. Por eso, este 18 de septiembre, les invito a que nos sigan acompañando. Que pongan su confianza en esta gestión. Que va a seguir trabajando para usted. Intendente José Antonio Cheme, concejales, Vicky Cheme, Mariana Romero, Yuli Castillo, Domingo Viola. El 18 de septiembre vota. Alianza Juntos por Empedrado.